La N14 Estamos con el Dina El histórico Dina 95 Hemos cambiado la bomba de la dirección hidráulica Ya el volante andaba durísimo, durísimo Cuando hacía maniobras ponía duro, duro Pero un consejo nos comenta el mecánico Esta marca que le pusimos, que vale aquí en México como 3.500 pesos O sea, unos 175 dólares No es recomendable, duran muy poco, vamos a ver qué tiempo dura Estamos en noviembre, ahí les contamos en un siguiente video Porque la original vale como 13.000 Dicen que duran como medio año, ahí vamos a ver Ahí les contamos Y se le ha cambiado también El repuesto menor del fanclush Que son ligas Ya fugaba, fugaba, fugaba Y vamos a revisar Que ya no fugue y que funcione correctamente el fanclush Por aquí le cambió la manguerita La liga maestro ya no Sí, le puse teflón Estaban bien flojas Les di más vuelta para subirlas para arriba Y ya les puse teflón Esperemos que se anule este Este, como le llaman en inglés Liqueo Goteo Liqueo Liqueo en inglés Ahí está el fan, girando libremente Ahorita lo vamos a arrancar Vamos a ver, hacer pruebas De fugas de aire Cuentan que tarda mucho para cargar aire Debido a eso, esta fugita de aquí Hizo este liqueo Y este carrito siempre nos ha gustado traerlo Los limpios Pero con un liqueo, un goteo Se hace un embarradero De, miren cómo está todo Salpicado el carro De esta fugida que hace acá ¿Ya lo vamos a arrancar maestro? ¿Ya lo arrancó? Sí, por favor Vamos a arrancarlo Vamos a ver Cómo responde ante el fan clutch Cómo recupera el aire Si lo sostiene, lo mantiene Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle marchita Ok Allá vas Arranca este carrito Allá vas Lo vamos a accionar el fan clutch Tiene que girar ahí Lo vamos a activar Ahí está Empezó a girar Lo vamos a apagar Estos DN14 entran manuales Digo, perdón Entran automáticos Pero También está la función De poderlo activar Con este botón Volvemos a prender Hace como un ruido Quién sabe por qué Le voy a preguntar al mecánico Lo furgó el maestro Como le retiró El anticongelante Lo volvió a incorporar Era necesario Furgarlo Ahí En esa Llavecita se purga Para que salga Todo el aire Que se haya quedado Acumulado Dentro del Radiador Y de las líneas Para que Optimice Su refrigeración A veces Porque no se purgan Ahí Los motores Se calientan O no refrigeran De forma correcta Ahí Hay que purgar Por lo menos En este DN14 Ahí tiene el purgador Ahí irá Pues este es El DN14 A muchas personas Les encantó Les Les agrazo Mucho El funcionamiento De los DN14 Que ya están Descontinuados Ya no se volvieron A fabricar Fueron sustituidos Por el motor YSX De Cummins N14 Cummins Salió primero El mecánico Después el Celeb Después el Celeb Que es este Muchas personas Quedaron enamorados Encantados Por el funcionamiento La potencia Y la fácil reparación De los N14 De Cummins Nos encontramos En un laboratorio Laboratorio De De motores Se rectifican Las cabezas Pura Alta precisión Ingeniería Un laboratorio De tractocamiones De motores Cabezas Cigüeñales Pistones Árbol de levas Compramos una bombita Compramos una bombita Una bomba nueva De dirección hidráulica DN14 Y nos la están Checando que venga Funcionando Miren mi gente Nos van a hacer la prueba De que la bombita Está funcionando Es una bombita De dirección hidráulica DN14 Es nueva Pero verifican que Trabaje al 100 Un laboratorio De diésel Rectifican Cabezas Motores Pistones De todo Ahí gira Y está abacando Presión Al hacerla girar Ahí está la ciencia La ciencia De la reparación De los motores Los árboles De levas Cigüeñales Aquí en México Se reparan Muchos motores No sé si en otros países Se acostumbra A repararlos El famoso Cumint Bicam Lo volteo Para que se vean Bicam Un nuevo Un nuevo viaje De cannabis Jajaja No Alfalfa Alfalfa deshidratada Un nuevo viaje Ahora que en compañía De este Del internacional Alias el pollito A la ciudad De Texcoco Con cannabis Con cannabis Ahí está la costalera Esto es Alfalfa molida O sea como Es una harina Para elaborar alimentos Pues Ha realizado Su primer viaje Ha realizado Su primer viaje Con su caja De 18 De 18 velocidades Y con la caja De 53 pies Realizó su viaje Su primer viaje El pollito Con su caja De 53 pies Digo su caja De 18 16 de noviembre Y está lloviendo En Puebla En el municipio De Garjales Puebla Eso no es normal No son fechas De lluvia Está lloviendo Esto se va a convertir En hielo Se va a convertir En nieve Para el pico de Orizaba Nieve para el cofre De pelote Y nieve para la balinche Pues aventó Su semana Semana y media El pollito Descansando Por la caja De velocidades Ahorita se va A Morelos vacío A cargar sorgo Vamos a echarle ganas Para poner Lo que Los ahorros Que se perdieron Con la compra De la caja De velocidades Nomás es algo Fantasioso El transporte Juntas dinero Y se descompone Y quedas otra vez En ceros Están listándose Está lloviendo El dinosaurio Se va a ir cargado De tepexil Este se va vacío Retirándonos De Grajales Puebla A rodar El internacional Digo el El dinosaurio A ver A ver Hasta cuándo Aguantamos En el mundo Del transporte Se me hace difícil Se me hace difícil El mundo Del transporte Esa jaula Ya trae una bolsa Ponchada Son 3 mil pesos Y no alcanza El dinero Para Es fantasioso El asunto Le mete Cobra uno Y lo gasta Ahorita Se hizo un viaje De ir a Tren Maíz A Piedad Negra Veracruz Los cargamos a Lapa 40 toneladas De a 400 Fueron 16 mil Le metimos 11 mil de diésel 3 mil de casetas Perdimos 3 mil pesos En ese viaje Y se fue Lunes, martes, miércoles Jueves Y apenas Hoy llegó El carro Bueno Ahí va cargado De tepexil Ya nada más Para que se hagan Una idea Mi gente Que hay viajes Que no saca uno Ni siquiera Para los gastos La pierde uno Trabaja uno Hace unos viajes Perdiendo Hay viajes Que son más Los gastos Que lo que cobra uno Este viaje Cobramos 16 Y nos gastamos 19 mil pesos La perdimos Trabajamos Perdiendo Trabajamos Para perder Trabajamos Para perder Ahorita estuvo Más de una semana Este carro En taller 50 de la caja Es su segundo viaje Ya fue a México En la alfalfa A trabajar Para recuperar Lo que se gastó Trabajar Para recuperar Lo que se gastó Pues listo Sí Buen camino Ahí voy a agregar A este chavo Al grupo Para que se haga videos A rotar el pollito El pollazo A veces muchos transportistas Nomás Vemos el dinero Que nos pagan Y dicen No, pues sí Deja Da utilidad El transporte Pero el mantenimiento Es impresionantemente caro Más en estos tiempos Mi gente No, está complejo Está muy complejo El transporte Muy, muy complejo Y pues Queda un poquito más Cuando uno anda También hay manejando Queda Cuando uno manejando Y haciendo compañía Como otros años pasados Haciendo compañía Con los choferes Tú con ellos Tu carro Y pues revisas Ahorras Administras Y ese Es como uno Crece Pero Pues ya no andamos Por el accidente Que tuvimos En la vista Ya no Ya no podemos Y A ver hasta cuando A ver hasta cuando Seguimos en el transporte A ver si en este terrenito Mis amigos aventureros Me aviento A la aventura De empezar un negocio De poner una Una vulcanizadora Un talachera O desponchadora Como le llamen En otros países O en otros estados De la república A ver si en un futuro video Se hace el proyecto Me ha hecho la aventura De ser talachero Y otras cositas En este terreno En este terreno Que nos prestan No es de nosotros Nos lo prestan A ver A ver que dice Es aventura La ¡Gracias! 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 ¡Gracias!